Salón Caribe presenta sábado 8 de agosto sensacional evento especial Con la presentación estelar de los embajadores de la cumbia en México El Supergrupo Colombia La explosiva sonora dinamita La de Lucho Argaín Además Los Matanceros, La Chomba, Angui, Argeroy y Sonido Cachetón Admisión general toda la tarde, 30 pesitos Iniciamos, iniciamos a las 4 Sábado 8 de agosto en el Caribe, el Supergrupo Colombia El sábado 8, por acá nos vemos, no falte Un día pa' bailar Hola, la gente se prepara